Diez años después Algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida Diez años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra cuatro días, y el cielo no me ofrece garantías Diez años después, mejor volver a empezar Si tu credulidad se deterioró en algún lugar No te olvides que soy testigo casual de tu soledad Si diez años después, no estamos igual, ¿qué le vas a hacer? Otros diez años más, y luego empezar juntos otra vez Aquello fue una linda primavera, pero fue solamente la primera Diez años después, el tiempo empieza a pesar Me quedan vagas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera Diez años después, mejor reír que llorar Una carta te di, que nunca escribí, que nadie leyó Diez años después, mejor volver a empezar